Hoy tenemos la tercera y última entrega o parte de este curso que se organizó en conjunto entre la Comisión de Jóvenes Abogados y el Instituto de Derecho del Trabajo, ambos del Colegio Abogado de Rosario. Voy a ser breve en las presentaciones para no robarles más tiempo y así arrancamos. La idea es, como en las otras etapas, dejar que expongan las dos personas que tienen esa tarea en el día de la fecha, vayan anotando las dudas, preguntas que les vayan surgiendo para formularlas al final, así no quitamos dinámica la exposición y porque también muchas veces van a ver que las dudas que les puedan ir surgiendo en el transcurso de que se vaya planteando las distintas cuestiones pueden encontrar su respuesta. En el día de hoy van a exponer dos jóvenes colegas del foro, alguno más joven que el otro, no voy a decir cuál, Francisco Cernetti y Julio César Gaetán, ambos son laboralistas. Francisco, bueno, forma parte de la dirección del Instituto. Julio es un colega que participa activamente en el Instituto, siempre compartiendo, siendo solidario con el resto de los colegas, compartiendo material que tiene acceso y en cantidad y de calidad. Es docente también de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Educación. Y bueno, los dejo en manos de Julio, que va a ser quien inicie la exposición, después se van a ir conversando con Francisco. Les pido nuevamente, mantengan los micrófonos apagados y al final de las exposiciones, vayan volcando sus dudas al chat, que las vamos a ir leyendo para que tengan respuesta. Muchas gracias. Bueno, gente, buenas tardes. Para mí es un placer estar en esta actividad del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Comisión de Jóvenes Abogados. Le agradezco a Sebastián la presentación y la generosidad de llamarme joven, pero bueno, acá estamos. Lo tomo como que no me está cargando, pero bueno. Bueno, gente, y les agradezco también que me inviten a participar, en el caso de Sebastián, por ahí conociendo, que sabe que tengo alguna posición disruptiva en cuanto a lo que entiendo debe ser el derecho laboral, a lo que debe reformarse o cómo está hoy el derecho del trabajo, pero sin perjuicio de lo cual siempre es bueno el debate y agradezco enormemente esta posibilidad de poder intercambiar ideas con los colegas. Así que, con todo gusto, vamos a hacer como decía Sebastián, al final vemos las preguntas y abierto a cualquier tipo de pregunta, cuestionamiento o dudas que surjan. Vamos a tratar de cenirnos en lo máximo que podamos para que no nos aboquemos a temas que sean realmente prácticos y del ejercicio diario de la actividad profesional, en este caso representando a la parte demandada. Bueno, yo empiezo con una posición, yo creo que el derecho procesal laboral, si bien es un derecho instrumental y que tiene que ver con el derecho de fondo, a mi juicio no puede perder nunca los criterios que le dan autonomía científica al derecho procesal, que precisamente es la independencia, la imparcialidad e impartialidad que debe tener el juez. Es el perfecto triángulo que o vendano que debe mantenerse en el derecho procesal laboral, aun cuando, aun cuando, mediante reglas técnicas, se arbitren los medios necesarios para que el principio protectorio, que es el principio fundamental sobre el cual se edifica y le da autonomía a nuestra disciplina fondal, al derecho laboral, pueda instrumentarse, materializarse en el derecho procesal, porque en definitiva el derecho procesal es el que corporiza, el que le da vida a los derechos que consagra la legislación fondal. Pero, respetando el debido proceso, la igualdad de las partes en el derecho procesal, sin perjuicio que el derecho laboral se encargue de una igualdad compensadora de la desigualdad material que tienen las partes en un contrato de trabajo, en el ámbito del derecho procesal debemos respetar ese triángulo que o vendano para evitar que sea un triángulo rectángulo, y que se afecte la necesaria imparcialidad e impartialidad que debe tener el juez y la equidistancia necesaria para resolver los conflictos que le son sometidos a su conocimiento. En ese contexto y bajo esas reglas empezamos a desarrollar algunos puntos relativos a la actuación del demandado. Contestar la demanda, bueno, los requisitos ya los estuvieron hablando, el otro día estuvo el doctor Aníbal Cuadrado, la doctora Silvana Pérez Talamonti, los colegas, además que son grandes estudiosos de la materia y que saben mucho sobre el tema, seguramente lo han desarrollado de una manera muy clara, muy precisa, así que la contestación de la demanda, en definitiva que es un reflejo de la demanda en cuanto a los requisitos formales, no me parece que sea necesario abundar en detalles. Ahí el doctor Francisco Cernetti, mi colega, que también para mí es un honor poder compartir esta charla con él, me está manejando el tema de él, de compartir pantalla, porque más allá de lo que dijo Sebastián en cuanto a jóvenes y demás, adviertan que ellos tan jóvenes no son, y por eso es mejor que lo maneje un millenial el tema de compartir pantalla para que no nos desconectemos todos. Con relación a la contestación de demanda, es importante destacar que el derecho procesal santafesino establece una carga adicional que tiene el demandado, que es dar su propia versión de los hechos, es decir, no solamente el demandado debe negar todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, es decir, debe controvertir la plataforma fáctica que le propone el actor, recuerden que la demanda y la contestación de demanda son los escritos constitutivos del proceso y son los que van a determinar inexorablemente el marco de la congruencia procesal que debe respetarse en el derecho procesal laboral también, más allá de que se faculta al juez a fallar ultrapetita, es decir, más allá de lo que se pidió, pero nunca lo que no se pidió. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque la contestación de demanda es también el escrito constitutivo del proceso en cuanto a la determinación de lo que será objeto del debate procesal, del ulterior debate procesal. Entonces, la primera carga procesal adicional que tiene el demandado, además de negar todos los hechos o aquellos que estime son susceptibles de ser negados, es dar su propia versión de los hechos. El demandado no solamente debe, conforme a las reglas de las cargas probatorias que desde Carneluti en adelante, en la técnica procesal conocemos, de negar los hechos constitutivos, los hechos impeditivos, quien lo prueba, quien no lo prueba, el demandado, además de negar, tiene que dar su propia versión de los hechos. Bajo apercibimiento, es el apercibimiento si no da su propia versión de los hechos. Crear una presunción hominis que puede el tribunal considerar como una negativa genérica y, por lo tanto, podría llegar a considerar que fue una negativa genérica y, por ende, aplicar los apercibimientos que trae aparejado la negativa genérica. Pero no es que hay una presunción legal que se crea, es simplemente la posibilidad que el juez tenga al momento de sentenciar o utilice una de las herramientas de la ponderación de la prueba, que es precisamente la presunción hominis, que se crea a partir de esta omisión que incurrió al demandado en no exponer su propia versión de los hechos. Es decir, al demandado se le pide algo más que negar los hechos. Se le pide que dé su propia versión de los hechos, de modo de darle un rol activo y de exigirle al demandado una actitud proactiva y no solamente una actitud defensiva, que bastaría en el proceso civil. Yo soy demandado, me resisto, pretendo el rechazo y simplemente me defiendo negando. Es el actor el que debe cargar con la regla de probar y acreditar los hechos en los que fundamenta su pretensión o en lo que son las bases de su pretensión jurídica. En este caso, es un dato más, un requisito más que es este, precisamente, el de dar su propia versión de los hechos. Como yo les dije, en materia laboral rige el principio o la facultad que tiene el juez de fallar ultra petita, es decir, más allá de lo que se pidió, pero de lo que se pidió, no de lo que no se pidió. Y esto tiene que ver con un tema que quienes ejercen la profesión desde el ámbito de la demandada, a veces advertimos que es el tema de la violación sistemática del principio de la congruencia. Y la Corte en esto ha sido muy clara, hay un precedente que es Mancilla, que ha sido muy clara con relación a el límite que a veces es difuso entre el principio del juez conoce el derecho, el diuria no viscuria, y la violación al principio de congruencia. Porque si bien el juez conoce el derecho y debe encuadrar jurídicamente los hechos constitutivos de las partes, expuestos por las partes, hay que ser muy cuidadosos que ese encuadre jurídico no violente la plataforma fáctica que propuso el actor y sobre la cual el demandado se defendió. Y esto es trascendente, este fallo Mancilla es muy importante, porque la Corte pone un límite a la declaración oficiosa de inconstitucionalidad. Y también sirve para los supuestos en donde, ustedes saben que en derecho laboral muchas veces se demanda a todo el que está por acá y el que pasa por el costado, después vemos, muchas veces yo digo que la gratuidad a veces da paso a la impunidad. Entonces, hay que tener cuidado que la gratuidad no sea un mecanismo que nos permita manejarnos de una manera impune. Entonces, muchas veces se demanda, y ustedes ven por ejemplo en los impuestos de solidaridad, se recurre al artículo 29, al artículo 30, al artículo 31, como si todos estos artículos refirieran a supuestos fácticos que no fueran autocontradictorios entre sí. Si a mí me demandan con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, me están reputando empleador, y por lo tanto me voy a defender de una imputación de fraude que me están haciendo. Y trataré de defenderme en ese marco. Ahora, si me demandan por el artículo 30, ya no hay más fraude. Entonces, trataré de defenderme en orden a si lo que se tercerizó es la actividad normal, específica y propia, conforme lo que se entiende o lo que entiende la jurisprudencia vacilante con relación a este concepto de actividad normal, específica y propia. Si me reclaman en el artículo 31, nuevamente volvemos al fraude, y también tendré que defenderme en ese sentido. Distinta es la situación si ustedes advierten en una demanda que el actor expresamente señala que demanda por el artículo 30, pero advirtiendo que no se dan los supuestos de una empresa, de un establecimiento, con todos los requisitos que supone el artículo 30, puede también llegar a considerarse la aplicación del artículo 29. Porque ahí el actor sí lo está diciendo. Pero si no lo dice, hay que ser muy claro. Por eso el demandado, cuando se defiende, no tiene que salir a proponer líneas defensivas las que no han sido expuestas en la demanda. Porque si no nos van a decir que no podemos argumentar violación al derecho de defensa, porque nos defendimos. Entonces sabíamos de lo que se nos estaba imputando. Es muy claro cuando uno tiene la tarea de contestar la demanda, ver bien qué es lo que se imputó y cenirnos en el debate a lo que se imputó. Lo mismo pasa cuando se pretende extender responsabilidad a los administradores societarios o por la teoría del corrimiento del velo, del disregard del artículo 54 de la Ley General de Sociedades, del Código Civil y Comercial, que son supuestos totalmente distintos. En uno se supone una sociedad creada con el objetivo de provocar de manera fraudulenta un perjuicio a los terceros. Y en el otro se supone el reproche de una conducta subjetiva a título de culpa, con la calificación de culpa que establece el Código Civil y Comercial, al administrador de la sociedad. Artículo 59 de la Ley General de Sociedades, 274. Entonces, si a mí me reclaman por el corrimiento del velo, no puedo ser condenado como administrador de la sociedad. Es muy común, ustedes van a advertir, que es muy común que se mezcle todo esto y que después el juez trate de, cuando dicta el fallo, de hacer el encuadramiento jurídico en el que corresponde. La sala tercera de acá de Rosario, la sala segunda es más laxa. Por lo menos en jurisprudencia, no conozco jurisprudencia reciente. Pero la sala tercera en eso es muy clara. Cuando se está demandando por el artículo 54 y cuando se imputa la responsabilidad a los socios por integrar una sociedad fraudulenta para ocasionar una sociedad ficticia, creada para actuar en fraude a los terceros y para perjudicar a los terceros, no tiene nada que ver con la imputación del artículo 59. Ahora, si nosotros cuando contestamos la demanda no nos invitaron a bailar, pero salimos a bailar en ese aspecto, después nos va a costar mucho remontar la idea de la violación del principio de congruencia. Porque somos nosotros, a través de la contestación de demanda, los que estamos armando el material constitutivo de este litigio. Entonces, cuidado cuando contestamos la demanda, de cenirnos a lo que se propone el actor. Es el que propone los términos del debate. Como bailamos y del modo que vamos a bailar, lo propone el actor. No hagamos lo que no propuso el actor, para no permitir que luego el tribunal se maneje de una manera laxa a través del principio de una novicuria y permita irnos por líneas argumentales, irse por líneas argumentales que no fueron las que oportunamente introdujo el actor en su escrito de inicio. Entonces, tengamos en cuenta al presidente Mancilla, que es un presidente muy importante de la Corte Suprema de la Nación, con relación al principio de la congruencia, que en el derecho al procesal laboral existe y hay que respetarlo. Porque la facultad del juez es fallar más allá de lo que se pidió, pero no de lo que no se pidió. Lo repito y lo reitero. Esto me parece muy importante destacarlo como una estrategia defensiva cuando se está por la demandada. No nos metamos en temas que no nos propusieron el actor en su escrito de inicio. Y seamos claros, precisos, de limitar el debate al punto que se debatió. Si a mí me invocan el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, me voy a defender por eso y no voy a decir nada con relación al rol de administrador y la responsabilidad que como administrador le cabe por un eventual trabajo deficientemente registrado. Porque si yo me defiendo en ese sentido, estoy dando el camino para que el juez pueda eventualmente argumentar que no existió violación al derecho de defensa, porque de hecho la demandada argumentó en tal sentido cuando contiene. Entonces, sabía que se le estaba imputando elípticamente ese supuesto de responsabilidad, que no son supuestos que van acumulados, que es esto, es esto, puede ser esto y esto, pero debe ser claramente expuesto en la base de la plataforma fáctica. Luego el juez se encuadra en el derecho en esa plataforma fáctica. Pero si yo digo que la sociedad es ficticia, estoy diciendo eso, no estoy diciendo que el administrador incurrió en un acto contrario a las reglas de un buen hombre de negocios que prevé el artículo 59 conforme a los estándares de la culpa, en el sentido de reproche subjetivo a la conducta humana que prevé el Código Civil y Comercial. Claro, bueno, vamos a pasar rápido, yo le voy a tratar de ir dándole, me parece, los puntos más debatidos. El resto, cómo es una demanda, la realidad de los hechos, todo eso, aquí Francisco nos está compartiendo el PowerPoint, y ahí lo ven, creo que con eso somos todos abogados, nadie tiene dudas al respecto. Vamos al tema de las excepciones, que es otro tema que también por ahí genera algún tipo de ruido. Muchas gracias, Francisco, por compartir la pantalla. En el derecho procesal laboral, como hay un principio de concentración y de tratar de lograr una mayor celeridad y por ende evitar que el proceso se lentifique en función de cuestiones procesales, se trata por todos los medios de evitar la introducción de cuestiones litigiosas que lleven a una dilación del proceso, de la etapa de culminación del proceso laboral, teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria que tienen los créditos laborales. Por eso, en materia de excepciones, nosotros tenemos excepciones que pueden llamarse de previo y especial pronunciamiento si nosotros no ubicamos el previo y especial pronunciamiento en el concepto del artículo 139 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, sino como aquellas excepciones que son de cuestiones formales, no de defensas fondales, que deben ser resueltas antes de continuar el proceso para que precisamente el proceso sea la culminación de una serie de actos regulares concatenados entre sí y que permitan al final del camino llegar a una sentencia válida. Entonces, por una cuestión lógica, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la debida integración y con la regularidad en la integración de la litis deben ser resueltas con anterioridad para que quede despejado y podamos, luego de eso, poder avanzar en las otras etapas del proceso. Por eso, las cuestiones de competencia se van a resolver conforme lo dispone el Código Procesal Civil y Comercial. Esto es, a través de una excepción declinatoria o inhibitoria, la inhibitoria, ustedes saben, es aquella que debe interponerse ante el juez que yo reputo competente para que dicte una resolución que inhiba a aquel que reputo incompetente de continuar entendiendo. Mientras que la excepción declinatoria que se interpone junto con la contestación de demanda, que saben que la carga es comparecer, contestar a demanda y oponer excepciones, debe interponerse ante el juez que yo reputo es incompetente. Recuerden siempre que en materia de competencia tenemos una norma que es el artículo 2 de la ley 10.1160, la ley orgánica del Poder Judicial que establece que la competencia en principio, una vez que es consentida, no puede ser luego declinada. Y que la Corte ha establecido una morigeración de este concepto, sobre todo cuando se trata de la competencia material, sobre todo la competencia material, la competencia en razón del grado, que lo ha morigerado. Pero en lo que tiene que ver con la competencia se interpone como una excepción cuando se contesta la demanda y se tiene que correr traslado. Recuerden lo importante que es con relación al tema de la competencia lo que tiene que ver con el domicilio y sobre todo el domicilio de las sucursales. El actual artículo 120 creo del Código Civil y Comercial, anterior 90 del Código Velesano, establece claramente cuándo estamos en presencia de un domicilio válido para poder notificar y para poder fijar la competencia territorial del domicilio del demandado. La Corte ha tenido dos fallos que uno es Friedrich y otro es Alegre. En este último la Corte ha morigerado o ha intentado delimitar lo que parecía una laxitud en cuanto al tema de la elección del domicilio por parte del actor con relación a las sucursales y los efectos que tiene. Básicamente en Alegre lo que ha dicho la Corte es que si bien las sucursales son domicilios válidos y son domicilios en donde se pueden pueden tomarse como pauta para determinar la competencia territorial ese domicilio lo será en la medida en que la cuestión material esté vinculada a ese domicilio. Si bien es cierto que como tercero el actor no tiene por qué indagar si un tercero ajeno al vínculo contractual sobre todo en los reclamos contra RT demandar dónde se celebró el contrato de afiliación lo cierto es eso parecería decir Friedrich el presente pero en Alegre la Corte dijo así bueno está bien pero usted me tiene que dar alguna de las pautas de la cuestión litigiosa de la cuestión material que me permitan a mí sostener válidamente que hay una razonable una razonable apariencia que el domicilio de esa sucursal tiene vinculación con el hecho debatido en autos sino porque se me ocurre a mí tipo forum shopping es decir buscar el juzgado que me quede más cómodo que mejor etc para poder demandar amparándome en que en esa localidad existe una sucursal una agencia de el demandado entonces tengan en cuenta Friedrich y Alegre creo que Alegre lo que hace es ajustar lo que parecía medio laxo en el en el precedente Friedrich esto con relación a la competencia se rige por el código civil artículo 8 del código procesal laboral el código procesal civil perdón artículo 8 del código procesal laboral se interpone junto con la contestación de demanda también la litispendencia también la cosa juzgada también la cuestión de personería tengamos presente el artículo 16 la excepción al artículo al rígido artículo 42 del código procesal civil y comercial pero tengamos en cuenta la monigeración del fallo de la corte en el tema del artículo 42 aún en el proceso civil tratando de ajustar este artículo que se da de bruces o lo que dice la ley fondal en cuanto a mandato el fallo de la corte con relación a la interpretación que cabe el artículo 42 pero nosotros tenemos nuestro artículo 16 así que no nos vamos a meter en eso y defecto legal como yo le dije defecto legal cosa juzgada competencia litispendencia y personería esas en principio son las excepciones que debe inmediatamente correrse de traslado por 10 días al actor para que las conteste el resto se le va a correr traslado se va a bilateralizar también las otras excepciones se van a bilateralizar pero puede contestarla hasta el día de la audiencia de trámite porque son cuestiones fondales que van a ser resueltas con la sentencia de mérito porque no hacen a la a la legalidad en cuanto a la integración de la litis que nos permita llegar a una resolución válida todas aquellas que cuestionan de alguna manera la capacidad de las partes para estar en juicio la existencia de una cosa juzgada la existencia de una litispendencia la existencia de una competencia es decir la habilidad de ese juez para conocer en el litigio puntual o la cuestión relativa al defecto legal en el modo de proponer la demanda no sé qué demandan deben resolverse antes para poder luego avanzar válidamente porque imagínense si no lo resolvemos acá en una sentencia fondal diga sí soy incompetente como sucedía antes hasta un pleno del año principio de la década del 2000 de aquí de la cámara de Rosario que se resolvía con la sentencia de mérito con lo cual generaba un desgaste jurisdiccional inútil lo que se pretendía proteger al trabajador se lo terminaba desprotegiendo entonces hoy las excepciones son excepciones que deben interponerse cuando se contesta la demanda todas las excepciones se corre traslado de todas las excepciones por 10 días el actor tiene obligación de contestarla dentro de los 10 días y ofrecer eventualmente la prueba que estime menester para controvertir esta excepción este incidente esta introducción incidental a todas aquellas que tengan que ver con lo procesado competencia litifendencia defecto legal personería cosa juzgada son las excepciones que deben resolverse inmediatamente resuelto las que admiten las excepciones son susceptibles de ser cuestionadas recurridas a través de un recurso de apelación para que la cámara se expida las que rechazan las excepciones también solo que las que admiten las excepciones van a ser susceptibles de apelación con elevación inmediata para que el tribunal resuelva definitivamente la cuestión las otras van a ser susceptibles de apelación pero con efecto diferido como sucede en todas las cuestiones que son susceptibles de apelación en la primera instancia que quedan diferidos para ser tratado cuando se trate el recurso fondal sobre la sentencia de mérito o de manera autónoma luego de la sentencia de mérito si es que la sentencia de mérito no ha sido cuestionada controvertida o recurrida defecto legal podríamos decir muchas cosas es muy difícil conseguir que un tribunal admita un defecto legal yo creo que cuando no se sabe por qué se demanda no se sabe si me demandan por el 29 por el 30 si me reputan empleador me reputan deudor concurrente si me reputan que soy socio o me reputan que soy administrador creo que en esos casos habría que hacer lugar a la excepción y a que aclare el actor qué es lo que está demandando y cuál es la imputación jurídica porque recuerden que hecho más imputación jurídica es la pretensión y si yo no conozco el hecho más la imputación jurídica solo conozco el hecho pero no conozco la imputación no conozco la pretensión hecho más imputación jurídica es la pretensión por lo tanto creo que debería hacerse más riguroso con el tema de la excepción de defecto legal de modo tener claro qué es lo que se está demandando y por qué se lo está demandando por qué me convocan al proceso no es lo mismo que me convoquen como deudor concurrente de una obligación concurrente o deudor solidario de una obligación solidaria conforme la división que actualmente claramente ha establecido el código civil y comercial o que me demanden como empleador entonces tengo que tener claro por qué se me demanda hecho más imputación jurídica es la base de la pretensión pero bueno sería para otro tema porque si no nos vamos a extender demasiado y queremos hacerlo más dinámico bien superado el tema de las excepciones pasamos a la audiencia de conciliación quienes van a la audiencia de conciliación la audiencia de conciliación una vez que quedó resuelta la integración de la litis quedó resuelto todos aquellos aspectos procesales que pueden llegar a afectar la debida integración de la litis estamos en condiciones de poder pasar al otro estadio procesal importante trascendente que es precisamente la audiencia de trámite audiencia del artículo 51 del CPL que es una audiencia sustancial del proceso laboral por lo cual quienes van a esa audiencia es muy importante la persona física tiene que ir personalmente debe ser citada haciéndole saber las prevenciones que debe concurrir personalmente y cuáles son las consecuencias de no concurrir a la audiencia sin causa que lo justifique y justifique la inasistencia la persona física excepcionalmente para la conciliación puede hacerse representar por un mandato especial otorgado a favor de otra persona física persona humana en el código civil y comercial cuando haya una circunstancia que le impida a esa persona poder asistir a la audiencia de conciliación entonces la persona física en principio excepcionalmente en principio siempre tiene que ir personalmente excepcionalmente puede otorgar mandato cuando exista una razón que justifique no poder asistir a la audiencia de trámite razón que tiene que ser vinculada a una cuestión que le impida a la persona poder asistir a la audiencia no porque me fui de viaje sino a una cuestión que le impida materialmente asistir a la audiencia en ese caso se hace representar otorgando un poder con amplias facultades para conciliar para transar a alguien que esté además debidamente impuesto de los hechos que son objeto del debate la persona jurídica debe ser representada necesariamente por sus representantes legales si es una sociedad anónima por el presidente del directorio si es una sociedad o alguno de los directores que de acuerdo al estatuto tengan facultades para representar a la sociedad si es una una SRL por el socio gerente de la SRL el gerente de la SRL si es una una asociación sindical por el secretario general o quien en definitiva de acuerdo a los estatutos represente a esa asociación sindical y así de acuerdo al tipo de persona jurídica que se trate las los entes o los representantes naturales van a ser los que están facultados para concurrir en nombre de representación de la persona jurídica ¿por qué? porque lo importante es que quien concurra sea una persona primero que conozca los hechos y segundo que tenga facultades para obligar a la persona jurídica que tenga facultades para transar tenga facultades para absorber posiciones para desistir para tenga facultades amplias que no son suficientes en un mero poder de administración por eso si no va la persona que naturalmente la ley le otorga la representación legal a esa persona jurídica puede ir alguien hasta un empleado superior pero que tenga un poder no de administración porque con ese no alcanza un poder de administración no alcanza porque no está facultado para realizar actos de disposición y transigir es un acto de disposición si yo tengo un poder de administración no puedo transar no puedo obligar a mi mandante que simplemente me ha dado facultades para administrar pero no para disponer de sus bienes y la transacción como contrato de acuerdo al código civil comercial antes como hecho distintivo de las obligaciones pero en un caso o en otro en definitiva significa un acto de disposición por eso es que la ley exige un poder expreso que autorice a absolver posiciones a desistir a transar a obligar a la sociedad si tiene que ser un poder claro puede ser un poder general no es necesario que sea un poder especial para el acto pero si tiene que ser un poder que tenga facultades que el mandatario tenga facultades para obligar a la sociedad que tenga facultades para realizar actos de disposición porque en definitiva la transacción es un acto de disposición no es un acto de administración por ende no puede ser el abogado que tenga un poder general para juicios porque ese poder general para juicios no lo faculta para poder estar en un proceso y eventualmente transigir además la ley pretende y exige que sea alguien que conozca los hechos quien comparece lo define la propia persona jurídica el propio demandado es decir quien propone la prueba y quien cuando uno propone que absuelva posiciones Pepitito yo tengo que dar las razones por las cuales quiero que venga Pepitito y en principio quien tiene la facultad para definir quien va a ir a absorber posiciones y quien va a ir a la audiencia de trámite es la persona jurídica por ejemplo el demandado yo tengo que dar razones válidas convincentes que justifiquen la decisión de convocar a tal o cual persona si no la regla es que la facultad la tiene el la persona jurídica de designar a quien conociendo los hechos objeto del debate pueda concurrir con un poder general o especial pero en tal caso en ambos casos con facultades de disposición para transar absorber etcétera etcétera es la persona jurídica quien va a decidir quien va y quien no va estamos es decir el actor tiene que decirme por qué quiere que vaya ah porque conocía los hechos bueno pero yo le digo que quien va a ir conoce perfectamente los hechos entonces ojo con eso porque nos podemos meter en un incidente que muchas veces no se advierte cuando se contesta la demanda pero si quien cuando contesta la demanda yo advierto y digo no momentito para absorber posiciones yo voy a designar y quien va a ir es la persona que está facultada está plenamente facultada y con plenos conocimientos de los hechos que son objeto de esta controversia y si el actor ofreció prueba y dijo absorción de posiciones del demandado deberá concurrir Juan González porque es el que conoce los hechos el demandado lo controvierte y dice no señor va a venir Pedro López o va a venir quien yo designe que va a ser la persona plenamente con conocimiento de los hechos y no tiene por qué venir este que usted quiere muchas veces se pide que sea el presidente del directorio una multinacional que sé que no va a venir a una solución de posiciones y no tiene más fundamento que el capricho y tratar de generar un obstáculo para lograr la aplicación de apercibimiento bueno eso no es tolerado por la ley quien decide es el propio la propia persona jurídica y si no hay fundamento que permita declinar esa facultad y acoger la petición actoral habrá que estar a la facultad que la ley le otorga a la persona jurídica para designar quien será su representante en esa audiencia de trámite en todo caso en la audiencia de trámite deberá tener un poder que acredite primero ser alguno de los de los que habilita la ley ser un empleado superior o tener un poder especial para el acto y además conocer de los hechos porque la respuesta es evasiva etcétera ustedes vieron cuáles son las consecuencias no me quiero meter en un tema que va a exponer mi colega el doctor Federico pasamos entonces Federico Sarnetti pasamos entonces ahora le doy la palabra al otro expositor y luego voy a intervenir cuando hablemos de conciliación con algunos puntos que quedamos con Francisco para poder compartir Francisco te cedo la palabra muchas gracias muy bien gracias Julio bueno realmente es un honor y le agradezco a tanto los chicos de la comisión de joven abogados como el futuro hecho de trabajo por esta invitación y ponerme al lado de Julio que le tengo muchísima admiración por todos los años y por otras cuestiones también recapitulando lo que contaba Julio más allá de que me bautizaste como Federico entiendo que fue un error involuntario esta audiencia que menciona Julio viene un poco obviamente de la traba de la litis de la demanda de la contestación en ese sentido si me permiten voy a retratar un poquito aquí lo que están viendo en la pantalla este ah va a la aclaración este powerpoint se lo vamos a enviar a estar a disposición para que de última no tomen notas y en su caso anoten las dudas que tengan para responder al final le quería significarlo primero esto como un mapa básico o lo hablaba con un amigo con mi socio esta cuestión de como una guía básica de supervivencia de este proceso laboral ordinario si es que nunca han transitado uno o si recién ahora están transitándolo atento a nuestra calidad y que me dieron de joven abogado van a ver que es un esquema muy básico obviamente hay más detalles que pueden estar o no estar este es el panorama muy básico de un proceso laboral de tipo ordinario a mí no tiene tanta fe a la demanda se le sigue la constatación como una posición necesaria trabajar el ITIS con la demanda de la constatación sea este marco de discusión con las pruebas ofrecidas como mencionaba Julio eventualmente con la constatación sin recordar esta cuestión de que la excepción va adentro de la constatación por la acumulación propia que tiene el procedimiento laboral está acumulado todo el proceso en estas dos etapas no es como en el civil en cual tenemos un traslado para comparecer y luego un ofrecimiento de prueba y proveído acá directamente la demanda entra al menos con la confesionaria documental y la constatación también con la confesionaria documental y luego eventualmente completaremos las pruebas en la audiencia 51 estamos entonces en la audiencia del 51 en la cual como dice Julio es una audiencia de conciliación esta audiencia de conciliación a la que estoy llegando le dije por un lado estas aclaraciones importantes que mencionaba Julio quien comparece si es persona física o jurídica el tema de identificación que es muy importante a quien notifico y con este plazo mínimo de antelación e incluso como en el punto 3 que ven ahí este tema del ofrecimiento de la prueba testimonial que está puesto ahí por una cuestión de práctica en la práctica la demanda ingresa en la mayoría de los casos sin ofrecimiento de prueba testimonial que sí se ofrece recién en la audiencia del 51 entonces en esta audiencia 51 que si lo desean alguien me dice sí por el chat y yo lo pongo si no lo obvio esta cuestión de cómo es un acta de audiencia 51 qué sucede se abre esta acta desde la apertura del acto de audiencia y primero se busca la conciliación si en la conciliación directamente se plasma el acuerdo dentro del acta de audiencia y se da por finalizado de modo anormal si se quiere el proceso por esta conciliación que también el código prevé una conciliación parcial casi nunca sea en la práctica sino que la conciliación suele ser si es que la hay ahí total si en el acuerdo se continúa con la audiencia y se procede a producir la prueba ofrecida además de esta producción de la prueba lo van a ver en un acto de audiencia que también se las voy a facilitar hay una ratificación de la prueba ofrecida tanto en la demanda como en el conteste y a la vez se produce la prueba ofrecida que mencionábamos que se esquiva con la demanda de la contestación la confesional y la documental respecto de la actora que es la primera en orden a menos si lo difone el código en el artículo 51 se toma la prueba confesional se le hacen preposiciones para que la actora responda por el sí o no si es cierto o no es cierto y a la vez el reconocimiento documental de la documental que ha acompañado la demandada al contestar demanda paso siguiente la confesional de la demandada y la solicitud documental de la intimativa aquí verán que no hay reconocimiento documental de la demandada porque el mismo código establece que en el artículo 47 al contestar la demanda se va a dar como explicaba Julio la negativa categórica o reconocimiento de la documental acompañada por la actora entonces en lo que respecta a la parte de la demandada no hay un reconocimiento documental específico previsto para la audiencia de la demanda así mismo está lo que sucede con la documental de la intimativa que después le dejaré a Julio si quiere un poco más ampliar con la demanda se solicita una prueba de tipo intimativa es decir se solicita la demandada que acompañe la evidencia de trámite cierta documental recibido de sueldo en casos de RT tanto de historia clínica como protocolos de seguridad y higiene entre otras cosas y si la demandada no las acompaña será la actora la que debe pedir ante esa falta de exhibición de la documental intimativa los apercibimientos de ley tanto del LST de 155 en adelante como del Cuerpo de Salción y Comercial 173 a 165 si no recuerdo mal esta documental intimativa es importante requerirla como dijo Aníbal en la clase anterior el doctor Aníbal cuadrado revisar la documental a conciencia y eventualmente pedir los apercibimientos de ley por esa no presentación el apercibimiento que era una precisión en contra del demandado por una no presentación así mismo como le mencionaba en el punto 5 vemos la ratificación de la prueba que les mencionaba antes las partes en esta audiencia ratifican la prueba anterior ofrecida en la demanda del conteste y eventualmente ofrecen la prueba complementaria lo que les mencionaba brevemente fundamentalmente la testimonial se acompaña a nóminas de testigos con el pliego de interrogatorio respectivo después vamos a ver más específicamente y en detalle la audiencia testimonial se acompaña en la otra prueba complementaria que en general suele ser la prueba informativa si nos queda alguna prueba que no hemos ofrecido como modo anticipado en la demanda o la constatación también se acompaña a prueba informativa para que organismos públicos o privados por ejemplo RENAPER AFIP ANSES nos informa el tribunal ciertos requerimientos que queremos hacer respecto por ejemplo de ANSES la historia laboral y periciales si no acompañamos pruebas periciales anticipadas o nos quedó alguna por presentar la presentamos aquí obviamente con los puntos de pericia pericial caligráfica si nos ofrecimos ante el conocimiento de la documental periciales médicas de seguridad y género es también un supuesto de una demanda por ley 24557 es decir una demanda de accidentes de enfermedad personal periciales hay bastante y las tienen que revisar y en cualquier caso nos consultan periciales puede ser prisa contable más clásica si queremos revisar los libros contables de la demanda entre otras no me quiero extender pasado esto se dan prohibido esas pruebas que ustedes mismos la hacen a menos aquí en Rosario sucede que las audiencias si bien en principio según esta vez el código las debe tomar el juez bajo sanción de nulidad lo cierto es que los y las abogadas lo tomamos personalmente entre nosotros con el cliente ahí enfrente y el del actor y el del demanda este prohibido se lo vamos a hacer nosotros mismos también en esta acta de audiencia aprovechando tanto la ratificación de la prueba ofrecida como las nuevas pruebas complementarias y ofrecidas en ese respecto se proveerá la informativa para que se liberen los oficios las periciales se liberará oficio a presidencia de cámara para que se sortee el perito respectivo y de la testimonial se fijará la fecha de audiencia que puede ser o no dependiendo de la cantidad de testigos una audiencia para testimoniar parte actora y testimoniar parte demandada finalizado esto se da por concluido el acto y se continúa con el proceso ahora más adelante vamos a ver la testimonial si alguno lo quiere así en el chat creo que no lo puso nadie podemos ver si quieren un acta de audiencia al respecto o de pliegos si lo quieren ver si no continuamos entonces siguiendo este orden o este mapa básico que les comentaba puede ser que no puede ser sino que la demanda seguida de la consultación y la audiencia de trámite que recenimos en el interín de eso voy a retornar un poquito hacia atrás suceda como ven ahí entre la consultación y la audiencia 51 la prueba anticipada informativa y periciales recuerden que anticipada la testimonial no se puede hacer ahora María Belén ahora lo pongo al acta de audiencia y luego de ese 51 se va a proceder la prueba restante en este supuesto también periciales informativas que hemos presido esta audiencia de trámite y también la testimonial a la que ahora voy a volver para dejarlo ir y entramos al acta de audiencia también rápido para que no se nos vaya la hora o el tiempo a ver si puedo aquí compartir la pantalla vamos al acta de audiencia aquí si la ven bien la grande ustedes me dirán si se ve bien o no me parece que no espero un mensaje por el chat lo puse a Julio por la demandada no podía ser de otra manera y aquí van a ver que hay una acta de audiencia en la cual estamos determinando la fecha del lugar que es la encabeza de la acta de audiencia los autos en los cuales estamos por un lado la parte actora con su identidad que acredita obviamente muy importante muchas gracias María Blen muy importante que el demandado y el actor concurran con sus DNI o en su caso con el estatuto social para ser identificado al respecto y también comparece el demandado con el patrocinista del caso del doctor Julio César Gaitán aquí en este acta de audiencia es un supuesto en el que en cada parte no se concilia entonces se continúa con el acta de audiencia aquí algo que se suele decir mucho esto es una cuestión muy fina pero seguidamente si no se concilia se procede a la apertura de la causa prueba que en realidad el proceso laboral ya nace abierto porque con la demanda se ofrece la prueba por esta cuestión de la acumulación de etapas en demanda y contestación se comienza como les mencionaba con la parte actora por un lado con el pliego de preguntas para que responda si es cierto o no es cierto y con respecto a la prueba documental acompañada por la demandada si la reconoce o no en su caso que la desconozca en su totalidad que está aplamada que está desconocida en totalidad si la reconoce detallamos aquí como dice que es lo que eventualmente reconoce puede ser eventualmente recibo de sueldo periodo 8 del 19 por ejemplo también si no lo vieron estoy pensando también que estos jóvenes abogados quizás nadie aún ingresó una minuta un pliego de absolución también tengo rapidito para mostrarles un pliego de absolución de persona física bueno me puse ahí en la firma también todo esto se lo voy a enviar así que no se preocupen verán decía aquí la firma en una cuestión de referencial importante los pliegos van firmados los pliegos se presentan firmados puede ir en modo cerrado en un sobre o abierto ya en la demanda o la participación vuelvo a la audiencia y ya la la finalizamos rápido para seguir con la filmina como les dije no se concilió la parte actora hacía la oposición y reconoció o desconoció la prueba en el conteste hacía la oposición en la demanda del mismo modo así mismo la demanda se le solicita la adquisición de la documental intimativa y en general se le pone se le responde esto ante la no exhibición una exhibición parcial deficiente perdón que se mueve la cámara que se aplica en los procedimientos aquí a continuación para terminarlo la ratificación de la prueba y el ofrecimiento en minuto de prueba que también le voy a mostrar y se pongo en la posición de la prueba complementaria se ofrece les cuento rápido una minuta de prueba para no volcarlo en la alta audiencia incluso por una cuestión de participidad uno ya la lleva armada incluso la audiencia también se puede llevar armada en un pendrive tranquilamente ojo al pendrive que se enchufa se conecta perdón en las computadoras del tribunal cuando vuelvan a su oficina cuidado que a veces lamentablemente tiene un virus no sabemos por qué hasta el día de fecha entonces aquí dice que la par de la actora como hay minuto de prueba ahora se los muestro y en este caso ejemplo hipotético una informativa testimonial y una presencia contada y a la vez lo que comentaba el pliego testimonial en sobre cerrado igual que el pliego de absolución firmado por el patrocinante y acto seguido se proveen las pruebas como les decía de la actora se provee esto lo hacen todos ustedes informativa su oficia testimonial servicio de prensa de audiencia pericial servicio de prensa de cámara con la demandada lo mismo y el cierre final del acta ante el audiencista que después le va a tomar las firmas y verificar la identidad del actor y demanda lo veo rápido ya que estamos también lo muestro entonces sencillo un pliego testimonial que también se lo pongo a disposición nada raro ni muy difícil pero para que lo vean porque parece a veces que si uno no está al tanto no tiene alguien que le enseñe parece que esto es algo muy raro pero no lo es y por último mostrarles rápido que también se lo pongo a disposición una minuta de prueba en el cual verán que en la minuta de prueba lo que hago es ahorrarme el paso de trasladar todo esto al acto de audiencia y en la minuta de prueba establezco con cualquier escrito me presento en qué autos estoy presentando al juez la prueba que primero la ofrezco complementaria la testimonial importante el testigo nombre completo DNI y domicilio aquí un par de autores para que lo tengan presente seguramente los conocen y si no lo invito a leerlo supuesto también de reconocimiento de documental parte del tercero que también lo tiene veo que Julio le agrada obviamente son autores de renombre ni hablar el primero de todo y más importante quizás si no lo saben googleenlo lo van a encontrar centeno por supuesto aquí en la minuta de prueba va a acompañar el pericial contable con punto de pericia que también se lo puedo facilitar si quieren contesto también de excepción como decía Julio si es que no fue una sesión de periodo especial de procesamiento a la cual el actor ha contestado en el plazo de 10 días de correr el traslado tengo hasta la audiencia 51 para contestarla aquí y acá en el supuesto se contesta una sesión de falta de legítima pasiva algo que se van a cansar de ver porque algo muy usual de presentar y un petitorio pero esto a mí me permite ya no llevarlo armado y no presentarlo en no volcarlo en la alta audiencia y obviamente esto va con el plego de testimonial y no se olviden de ingresarlo porque si no no hay preguntas que hacer ahora lo vamos a debatir solamente Sebastián respecto a lo que querés hacer un par de de apreciaciones y este pliego testimonial puede ir sobrecerrado o puede ir abierto aquí directamente se lo pueden redactar ahí no hay ningún problema para que el testigo jure como diga que sabe como no sabe ciertos datos de la relación laboral entonces vuelvo al powerpoint voy bastante rápido me parece pero espero que se haya entendido que algo me preguntan al final entonces vuelvo a la testimonial ya salí ya se proveyó la testimonial en el acta de 51 ya notificamos al profesional y también al testigo como ven ahí al domicilio real y también al legal hago la aclaración que puede ser que una cuestión práctica que en el acta de audiencia de la 51 establezcan ya consignado que las partes quedan notificadas de esta audiencia testimonial y el plego interrogatorio como les decía importante acompañarlo abierto o cerrado ya sea con la demanda si expresieron la prueba ahí o en la audiencia 51 porque si no tienen el plego testimonial ofrecido no hay preguntas para hacer y en principio esa prueba está perdida y aquí entramos a la audiencia testimonial y espero que Sebastián no esté dando un ataque al respecto ¿qué sucede en una audiencia testimonial? es un acta también similar a la audiencia 51 a la cual me voy a referir ahora y se la voy a indicar pero básicamente hay una apertura del acta de audiencia también un encabezado fecha y hora en qué expediente estamos dentro y se toma la declaración del testigo conforme a este pliego testimonial importante tener en cuenta que el testigo se le impone de las penalidades por fácil testimonio indicándole que tiene que indicar una promesa de juzgamiento de decir de verdad esa promesa tiene que estar también indicada consignada en la audiencia para que el testigo diga su declaración conforme la realidad de los hechos y que no mienta al respecto si esta promesa de juramento no está la declaración también es válida pero no tiene la misma fuerza que tiene una declaración testigo bajo juramento de decir verdad impuesto de las penalidades del falso testimonio de penalidades de tipo valga la redundancia penal y la primera pregunta que se le hace de oficio para decirlo al testigo es la cuestión de la generalidad de la ley qué significa las generales de la ley quizá han escuchado la expresión no me comprenden las generales de la ley es si el testigo tiene un interés en el pleito si hay una amistad o una amistad manifiesta con las partes tiene interés en la resolución del pleito es deudor va a crearlo en las partes entre otros supuestos si el testigo lo manifiesta el interés en el pleito puede dejar la salvedad de que sin perjuicio de ese no interés pero relación de amistad quizás o de compañía de trabajo del actor no le impide a él testar declaración y no torna nula su declaración pero hace que el juez lo pueda tomar o no más con pinzas o tenga una mayor precisión a la hora de valorar esa testimonial y aquí viene algo duro que me gustaría la opinión de Julio ¿qué sucede? siempre descartando que se acompañó el pliego testimonial que les prometí mostrárselo y se lo muestro nuevamente en el cual aquí por ejemplo hemos dejado preguntas espero que se vea bien si no lo hago un pequeño zoom no tanto como decía al testigo le preguntamos por la generalidad de ley y después le preguntamos lo que queremos que el testigo nos aporte por lo que ha percibido con sus sentidos no porque le contaron no es un testigo de vida es un testigo presencial que aporte al expediente y en definitiva al juez que tiene que fallar los datos que hemos puesto en la demanda o los datos que hemos puesto en la contestación para rimar esa realidad al expediente ahora vamos a preguntar sobre estas preguntas que hemos expuesto aquí en el pliego ¿qué sucede si este pliego fuera así? en ese sentido podríamos ver habría una colisión no me quiero meter mucho en esto porque es para largo habría una colisión si se quiere entre el artículo 89 del CPL y el 204 del CPC una colisión que yo entiendo que se da allí nobleza obliga en la práctica sucede y lo van a encontrar muy habitualmente y les quiero dar este aviso que si el pliego es como lo vieron anteriormente y el testigo al responder por la general de ley dice no me comprenden no soy amigo ni enemigo ni en las partes en principio ustedes que ofrecieron la pregunta el que ha ofrecido esa posibilidad de ampliar ese interrogatorio al menos por lo que dice el 204 del Código Procesal Civil y Comercial se los quiero mostrar aquí que dice esto en lo que importa en ningún caso se emitirán ampliaciones sobre hechos que no hubieran sido en materia de las formuladas es decir la pregunta no fue formulada o que no versaran de las respuestas es decir porque el testigo al preguntarle por la general de ley me dijo no me comprenden ahí por este artículo no podríamos ampliar las preguntas ahora por el artículo 89 y pensando también que hay que estar a la realidad de los hechos y arrimar la verdad material del expediente y que la prueba de testimonio es la fundamental y de más cabal importancia dentro del proceso hay que estar al artículo 89 de que las partes con la decisión del juez pueden ampliar pueden interrogar al testigo dentro de lo pertinente dentro de lo que es el objeto de la lit y lo que está controvertido esto lo dejamos si quieren para el final para discutirlo pero bueno y quiero advertir que en la práctica sucede que hay una aplicación muy restrictiva y muy fuerte de esto y mucho del artículo 104 creo que Julio está haciendo una cara no sería si tiene una percepción si lo dejamos para el final simplemente yo creo que a ver una cuestión es lo que pienso una cuestión es lo que hago en la práctica y una cuestión es lo que resuelven los tribunales cotidianamente yo creo que el artículo 204 se aplicaría si tenemos un pliego que dice por las generales de la ley quien propuso la prueba el legislador de Rito presupone que de antemano sabe qué es lo que le va a preguntar al testigo yo convoco a un testigo para preguntarle qué le voy a preguntar entonces esa es la razón de ser por la cual la norma procesal dice bueno el que trajo al testigo sólo puede ampliar respecto de temas que originariamente fueron materia de las preguntas que hizo y las que surjan de las respuestas que dio cualquier otro tema que no fue oportunamente introducido a través de preguntas porque usted trajo al testigo entonces usted sabía para qué lo propuso a ese testigo entonces tiene la carga procesal de ser claro con el pliego para que no pase que después no podamos interrogar sobre cuestiones que han sido materias que nos interesa probar a través de ese testimonio pero que no han sido objeto de las preguntas entonces hay que tener cuidado con eso hay que ser cuidadoso con el pliego más vale que sobre y no que falte qué es lo que pasa en la realidad yo jamás lo haría porque a ver si un colega o mi tío o lo que fuere a mí no me gusta venir a agarrarme de un de un error de una omisión que muchas veces por exceso de trabajo nos puede pasar a todos yo jamás lo plantearía a un colega y le diría bueno pregúntale que surja y hacemos la vista gorda y pasa y no dejar en claro eso a mí no me gusta agarrarme de un error de un colega creo que los juicios se ganan o se pierden no por el error del colega y dejar expuesto al colega sino por la razón o no razón que cada una de las partes tenga tengan con relación a los hechos que se están debatiendo primero en eso quiero ser muy claro jamás lo haría si tengo un pliego que dice por la general de la ley bueno hasta le digo que es muy probable que le diga mira para que no haya ningún problema hace otro pliego y listo esto no queda grabado bueno después borren este pedazo pero bueno lo mismo si no está el pliego si se perdió si no lo acompañó bueno no vamos a poner el acta se había perdido el pliego no estaba el pliego lo acompaña en este acto para que después me adjudican responsabilidad profesional a mí pero no ponemos nada y el pliego está y la realidad es que los jueces son bastante laxos por este principio de la verdad real y de este impulso de oficio y de esta participación activa que tiene el juez laboral a diferencia de la participación más secundaria del juez civil perfecto muchas gracias en la práctica sucede claro en ese respecto lo que sucede en la práctica que muchas veces quizás se puede encontrar con alguna colega que quiere hacer una aplicación estricta de esto y la realidad es que no es como dice Julio está en el código de rito y no tampoco es descabellado que se lo planteen entonces quizás para que estén al tanto y no se olviden de acompañar el pliego y se lo acompañan pongan un par de preguntas generalmente no hay problemas pero me gusta que lo sepan porque al menos a mí no me lo habían contado y después me conté con el problema ya en el momento con dos o tres preguntas que bueno después se sortió y no pasó nada de todos modos si bien este pliego que como decía Julio es totalmente suficiente y había hasta una responsabilidad personal por no digo mala práctica pero digo muy escaso despliegue de trabajo por no decir de otra forma si de la general ley el deponente el testigo habla de que era compañero de trabajo o del actor estamos suponiendo que un testigo del actor y que lo conoce y que compartían jornada de trabajo a ellos usted le da posibilidad de repreguntar como bien decía Julio y si ampliar o repreguntar mejor dicho sobre la respuesta del testigo que es otra cosa si el testigo le da pie a ustedes pueden repreguntar sobre eso y también viene la colación de que en la audiencia del 51 con la resolución de posiciones ustedes si pueden poner una sola pregunta que diga para que jure como es cierto que hubo relación ahora entre las partes de ahí ustedes pueden emplear sin ningún tipo de restricción y ahí si no se van a encontrar con ningún problema vuelvo entonces a la exposición si hay preguntas al final ningún problema de ver punto 2 4 si se quiere incidente de tacha le decía que en el punto 2 2 preguntamos al testigo por esta justamente la general de la ley si hay un interés en el pleito eventualmente si uno detecta de lo que dice el testigo que hay una parcialidad del mismo hay un interés en el pleito lo comprende la general puede darse un incidente de tacha como dice el famoso dicho de tener un licio del pasillo no se tacha el dicho se tacha el testigo eso tiene un trámite específico previsto en el artículo 23 que lo dejamos quizás para otra ocasión pero es algo más muy específico y más más en profundidad que me parece que a la ocasión no viene pero me gusta que lo tenga presente y luego de esto clausura del acta le muestro rápido también un acta de audiencia 51 para que vean que no es nada del otro mundo si es que la tengo aquí abierta a ver me parece que no creo testimonial no la dejé aquí bueno se las paso al final pero es similar a la actual de audiencia 51 entonces testimonial la clausuramos y seguimos a la siguiente parte entonces volviendo al esquema general ha habido una demanda una contestación se trabó el lictis los hechos contravertidos y las pruebas están asesorizadas ahí se ha producido pruebas anticipadas y así se hubiera ofrecido fuimos al 2051 no se concilió continuamos se produce la prueba restante entre ellas fundamentalmente la testimonial que recién veíamos las pruebas restantes las periciales e informativas que quedaron sin producir porque no se produjeron anticipados quizás no se han podido realizar y luego de esto siempre en el esquema como les decía básico y grande del proceso se da la clausura de la tabla probatoria que conlleva a que se produzca más prueba se frena se pone un cote final a esta producción de prueba con algunas salvedades que si una informativa cae después Julio seguramente quizás lo quiera ampliar o no pero pueden caer en la informativa después no hay ningún problema esta clausura implica que se pare a se pase perdón a el alegato de las partes el alegato bien probado que se lo voy a dejar a Julio que lo explique pero hago un reconto rápido para cerrar la idea en el cual vamos a exponer a la juez lo que ha dicho el actor lo que ha dicho el demandado las pruebas rendidas y por qué en nuestro alegato estemos parte actora demandada porque si se quiere permíteme la expresión tendenciosamente le vamos a decir al juez mire yo probé yo dije esto yo probé esto y usted tiene que fallar en razón de lo que dije y probé no lo que dijo y probó el otro y ese alegato facultativo pero que es importante realizarlo va a culminar finalmente en la sentencia que es como también decía Julio velando por el principio de congruencia va a ser el acto que normalmente concluye el proceso que lo dicta el juez y va a reconocer total o parcialmente la pretensión del actor o del demandado y eventualmente eventualmente no la sentencia tiene requisitos de fundamentalmente estar motivado y fundado es decir el juez tiene que hacer un resolvimiento lógico un silogismo de por qué visto y considerando lo dicho y lo probado en autos en el expediente ha resuelto esa resolución también puede fallar ultrapetita como dijo Julio que no es extrapetita es decir no puede fallar incorporando rubros que no se peticionaron y a esa sentencia luego le van a caer recursos que también lo vamos a ver si llegamos ahora con el tiempo Julio si a vos te parece mencionar algo de la clausura en adelante hasta la sentencia te cedo la palabra bueno muchas gracias Francisco corrijo el error no es Federico es Francisco bueno en definitiva lo que estuvimos viendo es el esquema de cualquier proceso lógico afirmación demanda negación contestación de demanda confirmación que es la etapa de prueba alegación ponderación que son los alegatos y sentencia esto es el esquema de todo proceso judicial antes volviendo un poquitito a la audiencia yo quería hacer algunas acotaciones con relación a la conciliación conciliación primero la conciliación para que haya conciliación de acuerdo al artículo 15 de la ley de contrato de trabajo debe haber hechos controvertidos discutidos y el derecho del trabajador debe estar debatido controvertido debe ser objeto debe ser litigioso debe estar en duda debe ser debatido ese derecho sino por el principio de irrenunciabilidad no hay posibilidad de transacción la transacción es un acuerdo de voluntades que pone fin a la obligación reclamada en este caso litigiosa y lo que debe hacer el juez es ponderar si hubo una justa composición de los intereses en litigio justa composición de los intereses en litigio que no significa en modo alguno sin irnos al 80% al 90% al 70% de lo reclamado lamentablemente hay tribunales en Rosario y en el resto del país que establecen como estándares bueno el 70% el 80% de lo que se reclamó a ver usted puede conciliar y lo que yo como juez debo debo velar es que el acuerdo representa una justa composición de los intereses en litigio una cosa es un debate de un despido de molde esos despidos ad hoc con causa ad hoc que cualquiera lee el telegrama y se da cuenta que es un telegrama con un despido ad hoc ¿me entienden? de un despido de aquel que le dice mira tengo que despedir a Juan Pérez pero no tengo plata para pagarle la indemnización hacen una causa causamos el despido y lo mandamos a un proceso judicial eso ustedes lo ven se dan cuenta cuando ven el telegrama aquel que viene con un debate mucho más intenso mucho más claro con una causal mucho más precisa concreta individualizada que permite generar la fuerte sospecha de un debate muy profundo en torno de la viabilidad o no de ese reclamo entonces yo como juez no puedo decir va a ser el 80% porque en ese caso puede ser el 40% ¿y dónde dice la ley en el artículo 15 la ley de contrato de trabajo que debe ser el 70 el 80 o el 90? puede ser el 80 puede ser el 90 puede ser el 40 lo que la ley dice es que el juez debe ponderar que haya una justa composición de los intereses en líquidos nada más que eso por lo tanto discutamos cuando nos enfrentamos con tribunales que dicen no, usted tiene que transar el 80 de lo que reclamó ¿dónde dice? ¿dónde está? ¿de dónde surge del artículo 15 de la ley de contrato de trabajo que yo tengo que transar por el 80%? ¿cuál es el fundamento legal? que no sea un capricho de alguien entonces contra esa resolución recuerden que con el nuevo código procesal con el nuevo código procesal laboral con la reforma del código procesal laboral que lamentablemente no se implementó en su conjunto la primera vez que se reforma un código teniendo en cuenta las necesidades territoriales lamentablemente no lo pudimos implementar lo que se establece es la posibilidad de apelar es decir si nosotros presentamos un proyecto de acuerdo y el tribunal de grado de primera instancia nos rechaza el acuerdo porque entiende que no se logra una justa composición de los intereses en litigio nosotros podemos deducir un recurso de apelación fundarlo se deduce con la fundabilidad y la cámara en definitiva es la que va a resolver si ese rechazo del acuerdo está bien o mal efectuado pero lo que le quiero que le quede claro es que nos saquemos la idea de la cabeza del 80 del 70 puede ser el 40 dependerá del grado de debate lo mismo en los accidentes de trabajo no es lo mismo tener un accidente un reclamo por accidente de trabajo donde la contingencia ha sido admitida por la RT se han otorgado prestaciones y lo único que se está discutiendo es el grado de incapacidad se ha presentado una pericia oficial y no hubo debate tampoco sobre la pericia entonces ahí es muy probable que la justa composición de los intereses en litigio sea lo que marca la ley más los intereses que correspondan y podemos conciliar algún grado de intensidad con los intereses nada más ahora si yo tengo un reclamo de una enfermedad que no está listada que está controvertida que no ha sido objeto de atención por parte de la RT cuyo siniestro no ha sido atendido por la RT que tengo una pericia fuertemente cuestionada y bueno ahí por qué no se puede transar por mucho menos de lo que marca la ley porque está debatido el trabajador no tiene derecho a cobrar la prestación de la ley de riesgo del trabajo no está debatido es muy discutido vos probablemente no cobres nada entonces eso es lo que permite la ley porque si no hubiese debate no podemos transigir porque lo que se puede transigir por eso para mí el artículo 15 no es una excepción al artículo 12 de la ley de contrato de trabajo son derechos controvertidos derechos duros punto número uno sepan que cualquier decisión del tribunal de primera instancia es recurrible y va directamente un recurso de apelación y deben fundarlo cuando interponen el recurso en baja instancia porque después la cámara si fue interpuesto en conjunto por actor y demandado que proponían el acuerdo resuelve directamente sobre esta cuestión si está bien o mal rechazado esa propuesta de acuerdo si el acuerdo satisface o no las exigencias del artículo 15 y cuando lo cuestionen no se metan en barren en porcentaje del 80 70 las multas no multas sino en lo debatido que existe o en el debate causal que existe en torno de la cuestión no es lo mismo un trabajador registrado un trabajador que se reputa negro totalmente o un monotributista que pretende el amparo de la tutela laboral son distintos los debates habría que tener una visión puntual para cada caso y resolver si se satisface o no el artículo 15 en cada caso de acuerdo a la plataforma fáctica de que se repite otra cuestión que se genera mucho debate es la posibilidad de incluir en el acuerdo todo reclamo ulterior y hay debate en torno de eso a ver sepamos que eso no tiene ninguna eficacia porque la compensación de acuerdo al código civil y comercial 920 y pico el código civil y comercial supone la existencia de deudas líquidas exigibles determinadas y con identidades sujetos nada más que invertido acreedor y deudor si yo compenso cualquier otro reclamo y estoy compensando generalidades abstracciones no estoy compensando nada de acuerdo al código civil y comercial para que la compensación sea eficaz tiene que ser de deudas concretas claras y determinadas entonces cuando se compensa tengan en cuenta si hacen acuerdos compensatorios al artículo 241 que estén por la demandada tengan en cuenta el 921 y siguiente del código civil y comercial y ojo como compensamos porque para que la compensación sea eficaz tiene que ser de deudas líquidas exigibles determinadas concretas no abstracciones no generalidades yo no puedo compensar lo que no sé ni siquiera qué es lo que estoy compensando y no sé si existe o no ese futuro crédito laboral o cualquier otra creencia ¿cómo voy a compensar si no sé qué es lo que estoy compensando si compenso 100 200 o 10 millones entonces no caigamos en ese debate primero porque los tribunales no lo dejan poner pero tengamos en cuenta que no tiene ninguna eficacia jurídica por más que lo pongamos que no se puede compensar lo que no se sabe que se está compensando una generalidad una abstracción el plenario la false que es un plenario anterior a la ley de contrato de trabajo ya no tiene ninguna vigencia catarri de la corte tampoco y me parece que está el acento ahí no caigamos en ese debate porque no tiene sentido o no tiene ninguna eficacia jurídica y podemos embarrar un acuerdo por poner una cláusula que es totalmente ineficaz en el plano jurídico y si tenganlo muy en cuenta cuando hacemos acuerdos compensatorios con un escribano público o en el ámbito del ministerio de trabajo que no lo van a homologar porque es un acuerdo de extinción por mutuo acuerdo del artículo 241 tengamos en cuenta que si hay un compromiso de compensación seamos claros con las obligaciones que se están compensando porque si hacemos generalidades no va a tener ninguna eficacia bien eso es lo que le quería decir con relación al tema de la compensación peleen con esos tribunales que dice usted tiene que transar por el 80% ustedes siempre cuando ven que la resolución del tribunal está más basada en el capricho en el buen humor o mal humor del juez ustedes díganle que por favor le digan en qué fundamento normativo basan la resolución del 80% porque ustedes leen el artículo 15 dígame dónde doctor o doctora dice usted que debe ser el 80% porque yo acá no veo que el legislador diga el 80% ni el 80% ni el 70% ni el 50% dice justa composición usted no vio ni de lo que se está debatiendo y usted ya no dice que no se puede arreglar bien esto con relación al a lo que habíamos hablado con relación al tema de la transacción tengan en cuenta también como decía Francisco el tema de los pliegos es importante porque podemos caer en la discusión de si el pliego se puede si la no incorporación del pliego va a permitir producir o no esa prueba testimonial bien ahora vamos a la sentencia dijimos que el alegato como bien dijo Francisco en el alegato tenemos que si bien es facultativo es decir no trae ningún apercibimiento no producirlo tenemos que tratar de ser concretos no para dar para ser eruditos y abundar en jurisprudencia en doctrina que no tiene sentido porque el juez ya se supone que conoce la jurisprudencia se supone que conoce la doctrina y nosotros lo que tenemos que hacer en el alegato es centrarnos en demostrar qué se probó o qué no se probó de los hechos que son constitutivos del proceso y de qué manera o cómo se probó ponderar la prueba y restarle si estamos por la demandada eficacia convictiva a toda aquella prueba que haya traído el actor en abono de su pretensión ponderar los testigos marcar las contradicciones en que han incurrido ponderar si estos testigos tienen eficacia convictiva si son testigos de oídas si tienen juicio no tienen juicio y si bien no son causas que como decía Francisco afecten la idoneidad de la persona del testigo para tacharlo si es el alegato el momento oportuno para merituar y ponderar la eficacia convictiva lo mismo con relación a la pericia una cuestión es plantear una nulidad de pericia porque no se ha llevado a cabo conforme los pasos procesales que determina la ley y se ha violado el derecho de defensa en cuyo caso el acto va a ser ineficaz y va a generar el incidente de nulidad respectivo y otra cosa es cuestionar la pericia en cuanto al valor o a la eficacia convictiva que tiene esa pericia como un dictamen fundado en criterios científicos y en criterios objetivos que permitan al tribunal apoyarse en ese dictamen entonces criticar una pericia con argumento científico porque recuerden que nosotros cuando criticamos una pericia de un dictamen de un experto debemos acompañar al tribunal elementos de idéntica jerarquía científica que le permitan llevar el convencimiento al juez sobre el acierto o el desacierto del dictamen pericial y sobre la posibilidad de apartarse de ese dictamen pericial pues si no me hace muy difícil que un tribunal sea parte de lo dicho por un experto entonces ubiquemos y utilicemos el alegato no para dar muestra de erudicción en cuanto a los conocimientos en doctrina o jurisprudencia sino para centrarnos en las cuestiones fácticas y de ponderación de la prueba que para eso es el alegato bien con relación a la sentencia ya le dijo Francisco y vamos a tratar de pasarlo rápido para poder después abrir el debate tengamos en cuenta que para como requisito de admisibilidad de la apelación cuando las sentencias condenan a pagar sumas inferiores hasta 40 yus y hay que tener en cuenta cuál es el valor del yus a los fines de la recurribilidad es decir del recurso hoy están 5.000 pesos es decir toda sentencia cuyo monto sea menor o hasta 200.000 pesos hasta 40 yus debe como requisito de admisibilidad del recurso es decir para que se conceda el recurso debe interponerse debe efectuarse el depósito junto con la interposición del recurso si no se efectúa el depósito el tribunal va a intimar probablemente exija que las partes practiquen planilla a los fines del artículo 109 cuarto apartado y si la suma es inferior a los a las 40 unidades yus va a intimar al recurrente por supuesto demandado nunca al actor el actor puede apelar no tiene límite no tiene que depositar para apelar puede apelar aun cuando lo que esté recurriendo sea el equivalente a 3 unidades yus es decir este requisito es para el demandado no para el actor el actor puede apelar no hay ningún requisito para la admisibilidad de depósito obviamente por el principio de gratuidad que tiene rango constitucional esto es para el demandado cuando el demandado apela y la condena es inferior a 40 unidades yus debe depositar no dar en pago depositar ese monto si no lo deposita cuando apelar el tribunal lo va a intimar bajo percimiento de tener por no interpuesto y de negar por inadmisible recurso en función de no haber cumplido con el requisito de admisibilidad que es el depósito de las unidades yus del equivalente a las unidades yus que hoy están 200.000 pesos si ustedes ven el capital y los intereses de condena de 200 menor a 200 y quieren recurrir la sentencia van a tener que depositar estos 200.000 pesos como un requisito de admisibilidad si el tribunal concede recuerden que la anterior reforma del código procesal laboral se permite que sea el juez de primera instancia el que pueda revocar su propia decisión de concesión si está mal concebido el recurso por ejemplo se concedió sin que obre acreditado el depósito correspondiente si es menor a 40 unidades yus recuerden que lo pueden hacer en primera instancia sin perjuicio que la cámara puede de oficio verificar si el recurso ha sido bien o mal interpuesto bien o mal perdón bien o mal concebido la concesión también la puede revisar la cámara aunque no haya sido revisada en primera instancia aunque llegue en primera concedido en primera instancia sin recursos bien otro de los puntos es que cuando interponemos la apelación tenemos que interponer conjuntamente la nulidad porque aquí nos supone la interposición de uno el otro si nosotros vamos a fundar la resolución en una nulidad vamos a pretender la nulidad del fallo no solo vamos a recurrir en cuanto a la justicia o injusticia sino a la regularidad por vicios en la sentencia o vicios en el procedimiento que arrastran la nulidad del decisorio tenemos que interponer el recurso de nulidad en forma conjunta y debemos decir si la apelación es total o parcial a los fines de permitir que la parte que ha sido consentida el trabajador puede iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia a través del artículo 120 siguiente de 120 del código procesal laboral lo que se llama como se conoce como el pronto pago si nosotros tenemos un recurso que es parcial un recurso de apelación que es parcial ahí podemos iniciar la ejecución de los puntos de los tramos de la sentencia que han resultado o han quedado firmes por no interposición de los recursos por parte del condenado estamos entonces la apelación tiene que decir si es total o es parcial una vez que se interpone el recurso esto tiene que ver el tema de la apelación parcial o total esto ha quedado resuelto porque hoy el artículo 109 del código procesal laboral establece una solución a qué pasaba o qué pasa mejor dicho cuando se interpone un recurso de manera total y luego se expresan agravios por aspectos muy puntuales y en definitiva esa interposición del recurso total frustra la posibilidad del pronto pago del mecanismo de pronto pago que prevé la ley para los tramos de la sentencia que hayan quedado consentidos pero al decir que yo apelo en forma total y luego expreso agravios según un tramo determinado de la sentencia bueno ahí el juez puede aplicar una multa porque antes esto había generado una gran controversia una divisoria de aguas entre la sala 1 y la sala 2 cuando aún todavía no estaba en la sala 3 en cuanto a los efectos que motivó el fallo del Severini en un primer momento Calegari en un segundo momento por parte de la Corte Suprema de Justicia y esto ha recibido un quietus a través de lo que hoy regula el artículo 109 pidan cuando ustedes contesten los agravios y adviertan que la expresión de agravios resulta notoriamente limitada en cuanto a los hechos criticados a los tramos de la sentencia criticada que no se condicen con la apelación total que se dijo en la primera en el escrito de apelación interpuesto en la primera instancia ahí ustedes pueden pedir que el tribunal cuando se aboque a resolver el recurso de apelación aplique la multa del artículo 109 que generalmente es una suma de intereses igual es decir duplica los intereses fijados en la sentencia de primera instancia desde que se apeló hasta el efectivo pago esa sería la multa del artículo 109 cuando se omite expresar agravios por el todo o se limita la expresión de agravios a puntos muy puntuados a puntos muy limitados de la sentencia que en definitiva no dejan sino de marcar una clara limitación a la posibilidad de pronto pago por parte del trabajador los agravios deben ser claros precisos y contener una crítica razonada del razonamiento del tribunal respecto del punto que yo me estoy que yo estoy criticando en esto tenemos que ser claros que cuando expresamos agravios sobre todo en los recursos de apelación ordinarios como es este que es un recurso de apelación ordinario por lo tanto yo lo que estoy criticando en una apelación es la justicia del fallo mientras que en los recursos de apelación extraordinario lo que yo critico es la legalidad del fallo en la apelación yo lo que estoy criticando es la justicia o la injusticia de la resolución y por lo tanto debo ser muy claro muy preciso en demostrar cuál ha sido el error del razonamiento del tribunal el tribunal dijo esto y esto este razonamiento se contradice con lo probado acá 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 por esto por esto por esto no limitarse a reproducir el alegato ¿me entienden? porque yo tengo que destruir el razonamiento del tribunal acuo con relación a el punto que yo estoy controvirtiendo pero yo tengo que decirle al juez ad quem al de la segunda instancia por qué está errado y por qué debe modificar el fallo lo tengo que volver a la crítica no tiene que ser demostrar cuál es mi posición mi posición ya la expuse en la primera instancia yo lo que tengo que demostrar del juez es el error del razonamiento del tribunal pero yo tengo que decir el juez de primera instancia se equivoca porque dice esto que se contradice con esta prueba con esta prueba con esta prueba y con esta prueba o dice esto otro y es contradictorio o valora al testigo de esta manera y fíjese que este testimonio recuerden que los testigos no se cuentan se pesan no importa la cantidad sino la calidad de los testimonios puede haber uno y puede ser contundente puede haber 20 y puede ser irrelevante de modo que esto no es una cuestión de ver quién presenta más testigos sino el peso que tengan los testimonios entonces yo tengo que decirle por ejemplo el juez no valoró lo que no valoró adecuadamente la pericial contable no valoró los libros y tomó esta declaración que se contradice incluso con lo que dijo el actor en la demanda pero atacar el razonamiento del juez lo mismo sucede con los intereses si yo me quejo de los intereses tengo que demostrarle al juez la irrazonabilidad de los intereses aplicados puede decir que la tasa es alta o es baja pero no dar los fundamentos y no demostrar la arbitrariedad de la resolución es lo mismo que la nada porque los jueces recuerden que la cámara tiene una instancia una competencia revisora no tiene una competencia amplia e ilimitada como tiene el juez de primera instancia en la competencia de la cámara queda limitada a los agravios a lo que nosotros como recurrentes le proponemos a la cámara y la cámara va a tener que transitar su competencia en base a los agravios porque la competencia de la cámara es revisora revisa lo que hizo un juez de primera instancia para revisar lo que hizo el juez de primera instancia yo tengo que tener una crítica seria razonada y puntual del razonamiento del juez no que me vengan a repetir lo que ya dijo en primera instancia porque si ustedes no me hacen una crítica el juez de segunda instancia no va a tener competencia revisora yo no puedo revisar lo que no se criticó lo que llega firme por decisión de las partes aunque yo no lo comparta pero si llega firme por decisión de las partes eso no va a poder ser cuestionado si yo el tema de la por ejemplo el tema de la discriminación si yo digo mire esto es arbitrario porque yo probé siguiendo el fallo Varela siguiendo el fallo Fontana que le ponen los pelos de punta a Sebastián que no soy irónico con esto siguiendo hacer fallos mire fíjese que acá yo probé por ejemplo que este despido se da en el marco de una reestructuración porque despedía a fulano asultado no me engano de modo de no quejarme por la discriminación porque recuerden que Pelicor y la corte dijo que basta con que el trabajador muestre encontrarse en la categoría de sospecha pero después en Varila y en Fontana la corte que a mi criterio lo hace acertadamente sé que en esto es muy controversial pero lo hace acertadamente para poner un límite porque si no manoseamos el concepto de la discriminación y por el otro lado está el derecho a despedir que tiene el empleado mejor dicho no el derecho la facultad a despedir porque no es un derecho porque si fuera un derecho recuerden que el trabajador tiene derecho a renunciar el empleador tiene una facultad que le permite extinguir el contrato de trabajo pero no es un derecho porque tiene que pagar una indemnización pero esa facultad hay que ver hasta qué punto no la estamos limitando con esta posibilidad de reputar cualquier acto como discriminatorio simplemente porque sea contemporáneo con un agotamiento de una licencia por ejemplo por enfermedad sin que la enfermedad tenga nada que ver con la persona del trabajador ni lo afecte etcétera yo creo que en Fontana y en Varela la corte lo que está poniendo es un límite está diciendo señores estamos poniendo un límite a la discriminación para que la discriminación no sea manoseada y que realmente haya discriminación cuando se le dé relevancia jurídica a una particularidad personal del trabajador que no la tiene en el caso concreto y el empleador no demuestre no avente no 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 elimine esa fuerte presunción de sospecha porque el trabajador probó encontrarse en la categoría de sospecha activista sindical inclinación sexual enfermedad o lo que fuere y no el empleador no avente esa presunción o ese ese indicio mejor dicho no una presunción un indicio a través de la acreditación bueno si yo demuestro y estoy conforme digo señor juez no me quejo de la discriminación porque es mucho porque es poco porque la discriminación tengo que decir qué es lo que probé para que porque si el otro me sigue acreditando que está en la categoría de sospecha por Pelicori por el fallo Pelicori no voy a tener la revocación de la Cámara pero si yo le muestro que en realidad no hay una conducta de la parte demandada que esté vinculada con ese con ese indicio con esa sospecha de discriminación voy a poder aventar esa sospecha y por ende revocar esa condena o ese agravamiento indemnizatorio que prevé la que prevé normalmente los fallos por aplicación de la ley 23.590 pero tengamos en cuenta eso que los agravios no implican replicar lo que dijimos en primera instancia porque lo que dijimos en primera instancia fue contestado en la sentencia los agravios son críticas de la sentencia de lo que dijo el juez en la sentencia del razonamiento del juez y yo lo que tengo que concentrarme es en los en los en los errores que tuvo el juez al valorar al ponderar los hechos con la prueba y al subsumirlo en el encuadre normativo correspondiente bueno no sé Francisco si querés agregar algo más perfecto Julio bueno aparte de sentir un poco el estudio discriminatorio interesante quizás después quizás para otra charla ahí estoy proyectando ahí vas proyectando en la filmina estamos con terminología ya arcaica la diferenciación de lo que ya bien pensaste vos respecto del juicio ordinario están los artículos cuales están respecto al juicio abreviado tiene la misma situación del depósito de los 40 yus que vos manifestabas ahí está detallado de donde surge ese yus que adelantamos no es el mismo yus sobre el cual se nos regula la honoraria sino que es un yus que yo lo llamo entre comillas impugnación porque está en el artículo 23 de la ley orgánica que de febrero de este año está en 5.000 pesos como ya manifestaste que en 2007 era 3.000 y en 2002 era 1.000 pesos todo eso tuvo mucho tiempo congelado otro tema también aparte de discusión pero en el juicio abreviado además de depositar estos 40 yus cuando la condena es igual o inferior a ese monto debe fundarse simultáneamente esa interposición del recurso de apelación en el juicio abreviado que si no se funda se tiene el recurso por no presentado se vence el plazo el recurso no está presentado la sentencia quedó firme eso es muy importante tenerlo en cuenta y revisen por favor al respecto del artículo 133 el plazo para representar el recurso de 5 días y en la facultad del actor el que apela es el demandado porque para el actor es inapelable porque tiene la posibilidad de continuar eso que no pudo recabar por el juicio abreviado en el ordinario el demandado apela funda y cuando sube a cámara en su instancia ahí el actor tiene la facultad de presentar un memorial que es para justamente darle más andamiaje a lo que el fallo de primera instancia que es el favor para darle más andamiaje como les decía a ese fallo de primera instancia después sería el final de la presentación si no me equivoco y si queda una pregunta una cosa en particular Julio también que quieras agregar si no estamos en las preguntas no es correcto recuerden que cuando se apela se recurre un proceso abreviado que nos ha salido en contra si estamos demandadas debemos fundarlo debe fundarse en baja instancia se interpone se funda en baja instancia y después el actor sí tiene el actor apelado tiene la posibilidad recién en la cámara es decir como que tiene un plus una ventaja procesal para expresar para contestar esos agravios presentar un memorial cuando ya está radicado en la sala correspondiente que va a resolver en definitiva la apelación interpuesta por el demandado bueno ahora quedamos abiertos a preguntas las que quieran opiniones no hay ningún inconveniente bueno muchas gracias a ambos por sus por sus exposiciones como verán más que ponerse me los pelos de punta en algún momento se me han ido cayendo los pelos he quedado casi sin pero bueno con Julio tenemos muchas diferencias en cuanto a cuestiones de derecho pero en cuestiones humanas coincidimos en la mayoría y eso es lo importante por ejemplo en la exposición cuando se habló de un tema en el cual no coincidimos claramente con la interpretación normativa como la cuestión de los testigos él dijo algo en lo que sí coincidimos desde el humano y es que tenemos que acostumbrarnos a litigar entendiendo que al lado tenemos otro colega que está haciendo lo mismo entonces no podemos tratar de ganar o perder tratar de ganar los juicios o hacer perder el juicio a la otra parte en base a hacerle zancadidas al colega nosotros vamos a litigar durante mucho tiempo nos vamos a encontrar en los pasillos por lo cual en la medida que uno entienda que se puede posibilitar un mejor ejercicio de la profesión al otro hay que apuntar a eso no por eso bueno cuestiones que son insalvables no podemos hacernos cargo a veces puede llegar a pasar en algo que quedó en un escrito y demás pero en la medida que podamos ser cordiales con el colega hoy nosotros lo vamos a hacer por el colega mañana el colega u otro colega lo va a hacer por nosotros entonces como esto es una charla que está dirigida principalmente a jóvenes abogados y abogadas es importante que lo adopten como modalidad de trabajo y van a ver que a lo largo del tiempo les va a arredituar más satisfacciones que dolores de cabeza lo contrario serían dolores de cabeza y también un ejercicio amargo de la profesión porque se van a encontrar con los colegas y eso de ni siquiera saludarse en los pasillos o mirarse de reojo no está bueno va a haber algunas oportunidades que no va a poder ser de otra manera pero bueno en la medida que puedan hagan como les recomienda Julio me sumo a esa recomendación traten de ser cordiales entre ustedes y de considerar que el que está al lado no es un enemigo sino otra persona trabajando de lo mismo de ustedes que estudió con ustedes y que bueno puede haber tenido un mal día una mala semana o haber tenido algún traspié y además los juicios van a ver que en cuestiones cuando uno trabaja bien cuando uno hace bien su trabajo no no corre riesgo de ganar o perder el juicio por no perdonarle alguna equivocación al colega bueno dicho esto no voy a ser yo quien haga las preguntas porque más que preguntas serían algunas cuestiones de expresión de opiniones en algunas cuestiones solamente que tengan en cuenta también que Julio mayormente está por el lado empresario y tiene su postura imbuida de esa de esa postura como yo también tengo la mía muy imbuida de la parte que represento que son los trabajadores y las trabajadoras entonces eso es lo enriquecedor de este tipo de jornadas que se pueden ver ambas posturas y cada uno después en el ejercicio de la profesión irá sacando conclusiones de cómo puede ser o no pero sí tratando entre todos de cambiar la situación para litigar de la mejor manera posible les voy a ir leyendo las preguntas a ver si pueden darle respuesta ustedes verán cuál de los dos se hace cargo de la respuesta Cristian Bussi pregunta ¿cómo actuamos cuando se presentan fotocopias para la prueba de reconocimiento documental? tanto sea de parte del que la acompañó para argumentar su validez como por parte como por la parte que debe reconocer para desacreditar esas fotocopias y evitar su reconocimiento entre paréntesis aclaro que en el caso planteado no se acompañaron los originales en sobreobrante en secretaría no sé quién de los dos quiere responder bien mi respuesta yo lo opino es lo siguiente al respecto es que primero hay que ver si esa prueba documental que se acompañó en copia como ahí comentó el colega no se puede recabar por prueba informativa y te ahorras ese dolor de cabeza entre comillas de si te lo reconoce o no después mi interpretación al respecto es de que si no lo pudieras recabar por prueba informativa hacer una fotocopia que me recuerda a otro caso judicial más redundante en el político estas fotocopias no se emplean de nada y tranquilamente se podrían desconocer y no habría forma de incorporarla como prueba original salvo esta situación de la informativa a quien lo emitió esa documental para que la remita en copia certificada al tribunal no sé qué opina Julio te comparto plenamente fotocopias no se pueden reconocer si no fueron reconocidas fueron negadas en su autenticidad no pueden ser objeto de reconocimiento la prueba el documento la fotocopia si obviamente se podrá ser suplido por informativas y hermanas de terceros pero no un reconocimiento documental de una fotocopia una fotocopia no puede estar sujeto a ningún tipo de reconocimiento documental es cierto no presentemos fotocopias aunque a veces sirven para sobre todo si están en cuadernos pero no presentemos fotocopias es más complicado las fotocopias son más complicadas muy bien bueno le formulo otra de las preguntas en caso de que existan varios demandados porque son herederos y se los demanda como continuadores de la explotación del causante ¿es conveniente unificar personería y realizar un solo escrito de contestación de demanda o es mejor realizar una contestación por cada demandado? unión diferente es mejor ser uno perdón Julio dale vos sí pasemos unión me puedes repetir Sebastián porque se me entrecortaba básicamente preguntan cuando son varios los demandados si tienen relación entre ellos si conviene hacer una sola contestación de demanda por todos o hacer una por cada una en este caso el ejemplo que dan es un caso de herederos como continuadores de la explotación del causante claro a ver si la defensa es a ver si yo los demando como herederos continuadores del causante es decir si yo los demando como herederos del causante sin eso tengo que estar claro con la legitimación pasiva si los demando como herederos del causante estoy demandando a la sucesión a los sucesores que van a responder en la medida de los bienes porque son continuadores de la persona del causante con el beneficio inventario que son los bienes del acervo hereditario por lo tanto en principio si las defensas son comunes podría unificarse personería debería unificarse personería si son todas la defensa es única ahora si cada demandado es convocado en forma individual y demandado más allá de ser heredero de sino que lo demando a título personal ahí cada demandado podrá defenderse del modo que estime más conveniente y podría cada uno estar representado por distintas representaciones técnicas habría que ver qué es lo que se demanda porque si demando a la sucesión y a los continuadores pero como herederos de estoy demandando no en calidad de heredero no en calidad de títulos personales respondo con los bienes de la herencia del acervo hereditario en ese caso me parece que todos van a tener una defensa común y lo lógico sería unificar personería por una cuestión de economía procesal obviamente no sé Francisco si estaba pensando solamente que en el ejemplo que vos también lo tiraste y tangencial si por ejemplo en el caso también algo que vos mencionabas Julio si está demandada una SRL somos una persona jurídica y a la vez se demandan a los socios al socio gerente y a los socios por artículo particular por artículo 54 los socios y 57 y 159 el socio gerente me estoy refiriendo a la ley de sociedades comerciales ahí sí conveniente obviamente hacer dos contestaciones distintas una por el socio gerente y otra por los socios quizás porque la defensa podría ser distinta ahí en ese sentido podría darse y es más conveniente bueno no sé si alguien más quiere formular alguna alguna pregunta mientras lo piensan solo quiero hacer un comentario breve si no no me lo perdonaría entre las distintas cuestiones que bueno se plantearon se habló del tema de la discriminación solamente quiero expresar que no coincido en la postura con Julio y mucho menos con la corte que Julio algo deja entrever que modificó lo que era Pellicori aunque la corte diga que sigue en esa línea es totalmente falso no sigue ni en la línea de Pellicori ni Álvarez ni de esos fallos que si uno los lee va a ver la abundante cita que hay de doctrina jurisprudencia y tratados internacionales de derechos humanos y esto no es menor si nos equivocamos o mejor dicho si se equivocan los jueces o juezas al fallar haciendo lugar a una discriminación lo más que pueden causar es un perjuicio económico o desconocer un derecho económico de la contraparte si fallan rechazando esa discriminación cuando había que hacer lugar ese error vulnera derechos humanos fundamentales entonces no es una cuestión menor no es como para que se plantee como hace la corte en estos fallos Varela y el más reciente este con F no me acuerdo ahora el apellido se me fue Fontana que plantea que se puede probar de parte de la demandada cualquier otra causa de la naturaleza que haya sido para justificar que no fue discriminación sino que fue otra causa puede decir la empresa que vendió tres alfajores menos y como vio caer sus ganancias quería recortar pérdidas por algún lado y decidió despedir miren hasta qué punto llegamos y seguimos esta doctrina de la corte así que hay que tener mucho cuidado no abundan en nuestra ciudad por lo menos en mi caso no he conseguido salvo en alguna oportunidad perdida y en otros tiempos pasados con la anterior composición de la corte que me reconozcan algún despido discriminatorio es casi más difícil y miren que lo intento es casi más difícil que se reconozca una discriminación en el fuero rosarino que no sé agarrar un ángel de la cola y salir volando así que solamente eso quería plantear no hay tanto riesgo que pobres empresarios vayan a verse condenados a discriminaciones que no existen hago otra de las preguntas que formularon acá mientras yo divagaba un poco con el tema de la discriminación pregunta Ignacio ¿se puede pedir prueba anticipada de un testigo con posterioridad a la contestación de la demanda y antes de la audiencia del 51 fundado en que ese testigo se va a vivir a otro país en el corto plazo? Julio Francisco es una pregunta espectacular Julio te lo dejo vos en realidad ahí lo que debería hacer es cautelar la prueba ¿entiendes? como prueba anticipada la prueba testimonial no está admitida como prueba anticipada pero usted puede hacer un aseguramiento de pruebas cautelar esa prueba tendría que formar un incidente aparte pretendiendo una cautelar la prueba por las razones que usted expresa es decir yo puedo perder puedo hacer fracasar definitivamente esta prueba porque el testigo se va a vivir a Europa por ejemplo bueno yo debidamente fundada esa razón puedo pedir un aseguramiento de prueba no lo puedo pedir como prueba anticipada que no lo permite la prueba testimonial no está permitida como prueba anticipada pero si lo puedo pedir cautelarmente como aseguramiento de prueba ustedes saben que en el proceso civil recuerden que el código procesal laboral permite al código procesal civil y comercial en el proceso civil y comercial en el código procesal está la posibilidad de cautelar prueba de manera anticipada cuando hay un peligro en que la demora en la producción de esa prueba torna o en el momento que debe producirse torna imposible su producción por ejemplo porque el testigo está muy enfermo porque el testigo se va a ir de viaje o lo que fuera lo mismo pasa acá lo que debería hacer es pedir un aseguramiento de prueba que con la debida audiencia de la otra parte se puede producir tranquilamente pero sería como aseguramiento de prueba bueno Francisco no sé si querés agregar algo me parece que no, no voy a agregar lo que decía Julio que el testigo más clásico es el testigo enfermo pero sí es tal cual dice Julio nada que verá porque está perfecto lo que manifestó bueno no sé si hay más preguntas o fue muy clara la exposición o no hay preguntas me parece que sí que fue muy clara la exposición los dos dieron como en la clase anterior o en la charla anterior o en la jornada anterior dieron muestras de tener bastante práctica y de ser bastante solidarios también en compartir experiencias que va de la mano un poquito de lo anterior que hablábamos de cómo tenemos que ser entre los colegas en el ejercicio de la profesión así que bueno les agradecemos a todas y a todos no sé si Luciano que está por la comisión de jóvenes abogados quiere hacer algún comentario quiere decir algunas palabras porque la actividad fue organizada en conjunto y todos los años que se puede se organiza en conjunto y siempre suele ser muy fructífera para todos parece que no está Luciano le corre la palabra a Lucho que está por ahí quizás está teniendo un cliente ahí le mando nuevamente el material que subí un link que es de WeTransfer una página para compartir información cada una semana porque bueno el link no pago pero tiene ahí para descargar todo lo que vimos hoy va con unos modelos de demanda de contestación pero como la misma idea de esto para que tenga un esquema básico y no se olviden lo fundamental al momento de ingresar la demanda una contestación muchas gracias Francisco bueno gracias a todos y a todas los que se quedaron hasta el último momento a compartir y sobre todo bueno a Francisco y Julio que volcaron tan amablemente todos sus conocimientos los pusieron a disposición de las colegas y los colegas nos estamos viendo que terminen bien la jornada hasta luego un saludo para todos muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.